Pásica, guerra, latina Vamos palmillón cabrón Poco, poco, poco A ver, jaja Vuelto palmillón, vuelto palmillón Para que la policía también lo evitamos Aquí sigo en la calle, voy a morir Vuelto palmillón, vuelto palmillón Ahora quiero escuchar también mi botón Aquí sigo en la calle, voy a morir Me miras que luego, porque están atrás Sabes que el flow no lo puedes alcanzar Hoy para las cosas quedó gigante Aunque debía ver más Sé que no me apoyo, ya no pasa nada No botando de arriba, no te hago nada La misión es mucho, yo la veo Pero sigo fuerte, como que no Es conocerme, pero también se libre para el color Fíjate hasta yo, me arreglo el todo Voy pa' la calle, pa' ser un millón Ahora lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Vamos de barrio, cabrón Vamos pa'lcima Yo bendigo mi cara Estamos to' bendito, dice Puesto pa' el millón, puesto pa' el millón Ahora quiero escuchar también mi botón Aquí sigo en la calle, voy a morir Puesto pa' el millón, puesto pa' el millón Ahora quiero escuchar también mi botón Voy a hacer un juramento Si de aquí a cinco años Yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo Me hago un tiro